Caminando por la orilla del río Bupa y Bupersal Me acordé del río de mi infancia allá en Lima, Perú Con doce años nunca me hubiera imaginado que Yo viviría en una ciudad llamada Bupertal Bupertal, ciudad sin maquillar Bupertal, abajo y arriba en la ciudad Y se le crechó en la guía en Bupertal Bupertal, mi falso de beba, viajaba Tu fin neverlice en Bupertal Culture and the grand bohemia, industria Varios universos viven dentro de Bupertal No es muy grande pero tiene gran variedad Hay mucha gente en barmen y también en el bafel Pero igual lo de esconderme en la noche de sus calles Bupertal, Bupertal ¡Suscríbete al canal! A veces llueve mucho en Puppertal Pero los alquileres son bajos y la gente es cool Mañana hay concierto en Aset Tocan Chorobastic y Simple Things Esta noche no he planeado mucho Pero yo sé que todo irá genial Porque Puppertal en sí misma ya es vaca Pa'ca 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 Puppertal, ciudad sin maquillar Puppertal, pa' bajo y arriba en la ciudad Es regla, chuna, chía y Puppertal Puppertal, mixtfar es llueve Van, viajta van, dufi never die Si Puppertal, multe underground Poemien, ilustrí Puppertal 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 Puppertal